El presidente del Senado se reunió en Fortaleza con su homólogo en la Cámara de Representantes y con los presidentes de la Comisión de Hacienda de ambos cuerpos legislativos para discutir los pormenores de lo que será la nueva reforma contributiva. Rivera Chatz le aseguró a los ciudadanos que pagarán menos contribuciones. Ante las expresiones hechas por la Junta de que la reforma tiene que ser una neutral, Rivera Chatz aseguró es buena para Puerto Rico. Lo cierto es que la gente va a pagar menos contribuciones, va a tener un clima contributivo mejor y va a haber un ambiente de negocio mejor para Puerto Rico. Si lo quieren llamar eso neutral o lo quieren llamar como lo llamen, siempre que el PNP gobierna baja las contribuciones y nuestra economía mejora. Ese es el término que hay que usar. Asimismo, el líder del Senado anunció que el jueves se estarán reuniendo nuevamente con el gobernador para informarles los avances de los trabajos en los próximos días. Rivera Chatz dijo que en cuanto al tema de las tragamonedas, también se afinarán detalles que están por discutirse. Aseguró que se aprobara un nuevo código de incentivos, como se había adelantado. Verifiqué lo que se nos había informado por los presidentes de las comisiones de Hacienda, de Cámara y Senado, que los números que ha estado usando el compañero Tony Soto y la compañera Vitalia Padilla, que proveyó el gobierno de Puerto Rico, el Departamento de Hacienda y el Gabinete Económico, son los correctos. Estamos trabajando con números correctos, bajo premisas correctas. Y estoy convencido de que antes de que termine esta sesión, habremos de aprobar una reforma contributiva consistente con los compromisos que hicimos en el plan para Puerto Rico, reduciendo, dentro de las circunstancias fiscales que tenemos, la obligación contributiva de los puertorriqueños. El asunto de las tragamonedas es parte de la discusión. Estamos... De la manera en que se diseña este asunto de legalizar las máquinas, nadie puede, a ciencia cierta, establecer cuánto va a recaudar. Después, dentro de las cautelas que tenemos que tener, con lo que se va a implementar, el lenguaje que se va a aprobar, pues tenemos que... Eso es parte de lo que se va a discutir. Ya veremos el jueves, cuando tengamos más información, cómo queda eso dentro de la reforma contributiva. Por su parte, el presidente de la Cámara aseguró que le harán justicia a los contribuyentes, quienes se vieron golpeados el cuatrenio pasado por el alza de un sinnúmero de impuestos. El contribuyente puertorriqueño fue bien golpeado durante el pasado cuatrenio. El norte nuestro es bajar las contribuciones, hacer una reforma contributiva que le haga justicia a las personas de Puerto Rico y que permita el desarrollo económico. Y en ese sentido, el trabajo que se ha hecho en equipo ha sido mejorar la reforma que sometió el señor gobernador y en ese sentido estamos afinando ya los detalles para poder presentar al pueblo de Puerto Rico lo que será la nueva reforma contributiva. El secretario de Asuntos Públicos de Fortaleza, Ramón Rosario, dijo que el impuesto al inventario se trabajará en un proyecto de ley más adelante. Ambos presidentes legislativos esperan aprobar la reforma contributiva la semana próxima.